Vamos a ver, 3 cuartos por 2 tercios más 7 medios, esto está muy mal copiado Rafa, es que tu letra es muy mala, hasta para los números, la tienes que mejorar, ¿vale? Entonces, tienes que hacerlo más tranquilo y más concentrado, yo este ejercicio no lo entiendo y voy a poner lo que entiendo Vamos a ver, primero tienes que hacer lo que está dentro del paréntesis, y dentro del paréntesis, ¿qué hace primero? ¿La suma o la división? Como dice tu profe Ahora hago la multiplicación, 7 por 3 es 21, y 2 por 14 es 28, pero antes de seguir, tengo que simplificar, y Rafa, tengo que escribir todos los pasos Todos, todos son todos Esto queda 3 cuartos Ahora tendría que hacer la suma 12, 12, 12 entre 3, 4 por 2, 8 12 entre 4, 3 por 3, 9 Ahora hago el paréntesis que es la suma 3 cuartos por 17, partido 12 menos 2 Sigo por aquí arriba 3 por 17 51, partido 48 menos 2 Esto se puede simplificar entre 3 y quedaría 17 partido 16 Y ahora, cuando hay un número se le pone un 1 debajo Rafa, no te veo escribiendo Lo tienes que hacer a la vez que yo No, no estoy tapando nada Esto que estoy escribiendo lo ves tú Esto no lo estoy tapando Ah, pues es que tienes que ir más rápido Tú tienes que ir más rápido ¿Vale? No yo más lento Tú tienes que ir más rápido Yo no puedo estar esperándote No, no puedo estar ahí Bueno, yo te digo No puedo estar aquí No puedo estar aquí No puedo estar aquí Gracias por ver el video.